Recordarte no resulta fácil Olvidarte no lo haré jamás Cuántas veces quiero imaginar Que tú aún estás Recordarte no resulta fácil Pues me duele Tanto el corazón Cuánto tiempo Debo soportar Este dolor Y todo bien para recordar Dijos que no correa Tanto el corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.